7 Pasos Poderosos de Educación Financiera y Finanzas Personales para Hacer Dinero ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen tener el control total de su dinero mientras otros luchan constantemente para llegar a fin de mes? Hace unos años, conocí a alguien que estaba en esa misma lucha, pero decidió tomar un camino diferente. Hoy, te voy a compartir los 7 pasos poderosos de educación financiera y finanzas personales que esta persona utilizó para transformar su vida y empezar a hacer dinero de manera efectiva. Bienvenido. Invierte en tu educación financiera y obtendrás los beneficios económicos que deseas. Muchas personas subestiman la importancia de su propia educación financiera para construir riqueza y la vida que desean. Por eso, nunca se preocupan por desarrollarla ni mejorarla, lo que les condena al fracaso financiero en sus vidas para siempre. Creyendo que la pobreza o la riqueza son cuestiones del azar y las circunstancias. Ignoran que existe un proceso simple que les permitiría mejorar y lograr su verdadero éxito. Pero lamentablemente viven sus vidas sin buscar cambiar su situación actual para alcanzar su éxito financiero. Si te gustaría conocer los pasos para lograr tu éxito financiero, este video es para ti, porque hoy veremos los 7 pasos simples de educación financiera para dominar tus finanzas y alcanzar el éxito financiero. ¿Estás listo? Empecemos. La importancia de la educación financiera. Siempre me impresiona la gente que compra acciones o propiedades, pero nunca invierten en su mayor activo, su mente. Robert Kiyosaki. ¿Qué sucedería si le entregas un vehículo a una persona que no sabe conducir? Cegaramente cometerá muchos errores e incluso podría poner en riesgo su propia vida. Ahora te pregunto, ¿qué crees que ocurre cuando la gente empieza a ganar mucho dinero y a crecer financieramente, pero nunca desarrolló su educación financiera? Como es lógico, ocurrirá algo parecido. Se equivocarán y perderán rápidamente su dinero por su falta de conocimientos y capacidad para gestionarlo y administrarlo. Desafortunadamente, estos conocimientos no nos los enseñan en las escuelas ni en nuestras familias, por lo que todos deben aprenderlos por su propia cuenta de manera autodidacta o, simplemente, como la gran mayoría, equivocándose con su dinero. O, aún peor, nunca se educan financieramente, por lo que tienen que pagar toda su vida el alto precio de la ignorancia financiera. Sufriendo una vida llena de insatisfacciones económicas. La educación financiera va más allá del dinero mismo. Consiste en adquirir conocimientos y capacidades que te permitan gestionar de manera eficiente tus recursos y puedas tomar mejores decisiones financieras. La educación financiera es capaz de cambiar drásticamente la situación económica de las personas. Para ello, debes desarrollar tu capacidad para gestionar tu dinero, controlarlo, ahorrarlo e invertirlo. Las finanzas personales son una parte muy importante de nuestras vidas y, según cómo las manejes, se pueden convertir en un obstáculo o en un apoyo a lo largo de toda tu vida, siendo determinantes para tu éxito personal y financiero. Veamos entonces estos siete simples pasos que te ayudarán no solo a mejorar tu educación financiera, sino que te brindarán una guía fácil para alcanzar el éxito en tus finanzas y conseguir la vida que deseas. Paso 1. Comprender los conceptos básicos de educación financiera. No permitas que tu aprendizaje lleve a conocimiento. Deja que tu aprendizaje te lleve a la acción. Jim Rohn. Cuando se les menciona a las personas sobre la importancia de educarse financieramente, lo primero que piensan es que es muy complicado, que les tomará mucho tiempo o que no saben cómo empezar. Todos estos pensamientos les desaniman a dar el primer paso para mejorar su situación financiera y postergan el mejorar su relación con el dinero y sus finanzas. Por eso, en este primer paso, lo primero que debes hacer es elegir las principales fuentes de información, como libros, blogs, canales de YouTube o podcast, con los cuales iniciarás tu educación financiera y, a través de ellos, empezar a conocer cada uno de los principales conceptos y herramientas que necesitarás para mejorar tu educación e inteligencia financiera. En este paso, debes aprender cómo controlar tus gastos semanales y mensuales, cómo hacer un presupuesto de forma detallada o general, el manejo de deudas y tarjetas de crédito, los impuestos, los seguros, las diversas técnicas de ahorro, aprender a diferenciar los activos de los pasivos, el interés compuesto y las diferentes herramientas e instrumentos de inversión que existen en el mercado. En esta etapa, muchas personas cometen el error llamado parálisis por análisis porque se educan y adquieren los conocimientos. Sin embargo, postergan constantemente el poner en práctica todo lo aprendido, según ellos porque aún no se sienten preparados o porque no tienen el suficiente dinero para empezar. Así pasan sus días acumulando conocimientos y teorías, pero nunca los ponen en práctica. Es por ello que jamás consiguen los resultados que esperan, porque nunca se atreven a dar el primer paso y ponerse en acción inmediatamente. Recuerda que tu educación e inteligencia financiera es un activo, pero lo que hagas con ella y cómo la utilices es lo que realmente te llevará a alcanzar el éxito financiero. Los conceptos necesarios para mejorar tu capacidad para gestionar tu dinero son sencillos. Apréndelos y aplícalos inmediatamente en tus finanzas. Solo así obtendrás los resultados económicos que buscas. Paso 2. Evaluar tu situación financiera actual. Ahora que ya tienes los conocimientos necesarios para mejorar tus finanzas, utiliza estos conocimientos para evaluar y analizar tu situación económica y financiera actual. Revisa cómo estás gestionando tu dinero, cómo lo gastas, cómo controlas tus gastos, evalúa cuánto ahorras, cuánto inviertes y calcula cuál es tu patrimonio neto financiero y los activos con los que cuentas. Es por eso que es importante el primer paso en el que debías aprender previamente todos estos conceptos. Así podrás hacer una evaluación de tu situación económica más acertada, identificar oportunidades para mejorar y cuál será el punto de partida del que inicias para cambiar tus finanzas. Por ejemplo, debes evaluar si cumples con la regla de ahorrar como mínimo el 10% de tus ingresos, si mantienes un fondo de emergencia como mínimo de 3 a 6 meses de tus gastos, revisar que tus deudas no excedan el 30% de tus ingresos y si cuentas con múltiples fuentes de ingresos. Evaluando esto, recién podrás identificar el panorama real de tus finanzas y plantear las mejoras y correcciones que sean necesarias para dominar el manejo de tu dinero. Mucha gente que está mal financieramente, cuando les preguntas la causa de su situación, te dirán que es porque no tienen ingresos suficientes. Sin embargo, en muchos casos, su problema no solo está en cuánto ganan, sino en cómo gestionan y administran el dinero que ganan. Es por eso que conocemos de personas que alcanzaron la riqueza de la noche a la mañana, pero sus hábitos de pobreza y su pésima educación e inteligencia financiera hicieron que inevitablemente al poco tiempo volvieran a la pobreza y quedaran en peor situación de la que se encontraban anteriormente. Con identificar y evaluar tu situación financiera actual, tus hábitos del dinero, tu psicología y todo aquello que te falta mejorar, estarás dando un gran paso en tu camino hacia alcanzar tu éxito financiero y construir un patrimonio sólido. Paso 3. Gestiona y controla tu dinero. Debes obtener control sobre tu dinero o la falta de él te controlará para siempre. David Ramsey. En este paso, llegó el momento de ponerse manos a la obra y empezar a gestionar y controlar tu dinero, tus ingresos, tus gastos fijos y variables, tus deudas, cuánto ahorras y cuánto destinas a inversiones. Todo esto te dará una idea general sobre cómo estás distribuyendo el dinero que ganas y podrás asegurarte de que lo utilizas para alcanzar las metas financieras que te propusiste. La herramienta más importante de las finanzas personales para gestionar tus finanzas y tu dinero es el presupuesto. Para elaborarlo, simplemente haz una relación con todos tus ingresos y todos tus gastos fijos y variables. Clasifícalos en categorías y evalúa cuáles de tus gastos son aquellos que te están ayudando a construir la vida financiera que deseas y cuáles están afectando tus finanzas e impidiéndote crecer, a los cuales deberás eliminarlos o disminuirlos. Para elaborar tu presupuesto puedes utilizar Excel o cualquier aplicación móvil. Lo importante es que sea sencilla de utilizar, no ocupe mucho de tu tiempo. No te compliques con algo complejo o difícil de registrar y actualizar, sino busca que sea práctico y requiera poco tiempo. Como sugerencia, recomendamos que actualices este presupuesto semanalmente y evalúes su cumplimiento e identifiques donde será necesario hacer los ajustes respectivos. Todo este proceso te permitirá tomar conciencia sobre cómo utilizas tu dinero en tu día a día y si lo que estás haciendo te llevará a alcanzar tus metas financieras. Siempre se recomienda que en tu presupuesto lo primero que debes establecer es el 10% para tu ahorro y así tengas dinero para tu fondo de emergencia y, más adelante, para acumular capital para invertir. Recién después de ello, con el 90% restante distribúyelo para tus gastos básicos y gastos variables. Con esta estrategia lograrás ahorrar el dinero suficiente para construir tu vida financiera futura sin afectar tu nivel de vida actual. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle me gusta y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. Paso 4. Reduce tus deudas. Nunca gastes tu dinero antes de haberlo ganado. Thomas Jefferson. Este es uno de los principales errores que las personas cometen con sus finanzas personales en las que motivadas por su entorno o la presión social adquieren bienes y un estilo de vida que no pueden pagar, simplemente para cumplir con los estándares de éxito impuestos por la sociedad. Se endeudan para llevar un nivel de vida que no pueden pagar y que no se ajusta a su nivel de ingreso. Todos los meses, al recibir su salario, ven como éste apenas les alcanza para pagar sus gastos y deudas, y así nunca tienen la oportunidad de ahorrar y acumular el capital necesario para invertirlo. Después del paso anterior en el que mejoraste la gestión de tu dinero, debes identificar todas tus deudas y pagarlas lo antes posible, incluso antes de pensar en invertir. Se recomienda que primero canceles tus deudas y así evites perder tu dinero por los gastos financieros que estas te generan. Puedes utilizar Dos métodos muy conocidos para el pago de tus deudas, como el método de la bola de nieve, en el que deberás ordenar tus deudas de mayor a menor monto y empezar pagándolas de menor monto. Después de cancelarla, pasa a la siguiente y así sucesivamente hasta pagar todas. La ventaja de este método es que irás pagando rápidamente las deudas pequeñas, lo que te motivará a seguir pagando las demás. Por otro lado, la estrategia avalancha consiste en ordenar tus deudas de mayor a menor interés. Debes empezar pagando la que mayor gasto financiero e intereses te genera y así sucesivamente hasta cancelarlas. La ventaja de este método es que disminuirá el pago de los intereses de todas tus deudas. Las deudas no son malas si se saben gestionar adecuadamente. Lamentablemente, la mayoría de personas, por su falta de educación financiera, se endeudan innecesariamente. Por el contrario, las personas financieramente exitosas saben muy bien cómo aprovechar la deuda y el apalancamiento financiero a su favor para aumentar su rentabilidad y acelerar el crecimiento de sus negocios. Paso 5. Aumenta tu ahorro. No ahorres lo que te quede después de gastar, sino gasta lo que te quede después de ahorrar. Warren Buffett. En este paso, después de gestionar y controlar tus gastos, identificando los gastos necesarios de los no indispensables y después de pagar todas tus deudas que te quitaban dinero por los gastos financieros, ya deberías tener dinero suficiente para empezar a ahorrar. Se sugiere que por lo menos destines el 10% de tus ingresos como ahorro y asegúrate primero de ahorrar antes de hacer cualquier otro gasto. Si apenas estás empezando con este hábito, este porcentaje de ahorro debes adaptarlo a tu situación actual. Cuando mejoren tus ingresos, vas aumentándolo. Lo importante es que desarrolles el hábito porque recuerda, este dinero es lo que te ayudará a acumular el capital necesario para construir el futuro financiero que deseas. Como primera meta de ahorro, debes empezar destinando este dinero para tu ahorro de emergencia. Como siempre recomendamos, acumula un monto mínimo de entre 3 a 6 meses de tus gastos. Esto te permitirá tener la tranquilidad de contar con este dinero ante cualquier problema que se pudiera presentar y te servirá de respaldo para sobrellevar cualquier crisis en tus finanzas, como por ejemplo la pérdida de tu empleo, algún accidente, algún problema de salud o cualquier gasto no planificado. Este dinero te permitirá no acudir a tus activos o inversiones ante la necesidad de dinero, ni acudir a créditos bancarios que podrían afectar aún más tu economía con los altos intereses. Después de reunir el monto necesario para tu fondo de emergencia, empieza a destinar este ahorro a acumular capital para invertirlo más adelante. Es este dinero el que te permitirá construir tu patrimonio, tus inversiones y tus ingresos pasivos, es decir, conseguir tu libertad financiera. Es por eso la importancia de acumular este capital lo antes posible, porque cuanto antes construyas tu capital y lo inviertas, más rápido alcanzarás tu éxito financiero para que finalmente no dependas de un empleo y nunca más tengas que vender tu tiempo para pagar el estilo de vida que llevas. Paso 6. Desarrolla una habilidad y aporta valor. Te pagan en proporción directa al nivel de dificultad de los problemas que resuelves. Elon Musk. Cuando les preguntas a las personas cuál es la solución a sus problemas financieros o cómo podrían lograr el éxito financiero, seguramente la mayoría te dirá que tener dinero es la respuesta. Sin embargo, esta es una respuesta muy general y no muy precisa, porque sabemos de muchas personas que, después de ganar mucho dinero a través de la lotería, al final terminaron en la ruina completa. No es un secreto que para mejorar tu situación financiera, aparte de gestionar eficientemente tus gastos, debes buscar aumentar los ingresos que generas y aumentar el dinero que ganas con tu tiempo. Si tienes un empleo, debes buscar aumentar tu salario. Si tienes algún emprendimiento, tienes que aumentar tus ventas y la utilidad que obtienes. Pero, ¿cómo puedes conseguirlo? Bueno, la principal forma de hacerlo es generando valor para los demás y desarrollando tus habilidades para aportar más valor. Por ejemplo, si tienes un emprendimiento, debes identificar los problemas de tus clientes y ofrecerles soluciones con tus productos o servicios que realmente les aporten valor y solo así obtendrás mayores ventas e ingresos. Todos allá afuera buscan productos o servicios que les resuelvan problemas y volverán solo por aquellos productos y servicios que cumplan con ese objetivo. Si tienes alguna habilidad, como la programación, el diseño, la fotografía, la música, la edición de videos, desarrolla esa habilidad y conviértete en experto. Y así puedas aportar el mayor valor posible en tus servicios y productos y te aseguro que clientes no te faltarán e incluso llegará el momento en que necesites contratar más personas para satisfacer la alta demanda. Mucha gente se pregunta cómo puede hacer dinero. Déjame decirte que esa respuesta está más en ti mismo que en los demás porque solo tú sabes de tus propias habilidades, tu entorno, tus capacidades o lo que te gusta y apasiona hacer. Existen muchas formas de hacer dinero, pero no todas son adecuadas para todas las personas. Aquello que harías aunque no te paguen, quizás ahí encuentres la respuesta. Paso 7. Invierte. Las inversiones exitosas consisten en saber gestionar el riesgo, no en evitarlo. Benjamin Graham. Este paso es el más importante cuando hablamos del éxito financiero, construir un sólido patrimonio y lograr la libertad financiera, porque el invertir es lo que te permitirá vivir de tus ingresos pasivos y rentas sin que tengas la necesidad de vender tu tiempo y puedas dedicarte a aquello que te apasiona o que siempre quisiste hacer con tu tiempo y con tu vida. La inversión es el último paso para construir la vida financiera que deseas. Aquí es donde todo el esfuerzo que hiciste para acumular tu capital empieza a dar sus frutos y tu dinero empezará a trabajar para ti. Como siempre recomendamos, antes de invertir, educate financieramente en las diferentes opciones de inversión e identifica tu perfil de riesgo, la rentabilidad que deseas conseguir y el riesgo que estás dispuesto a asumir. Debes aprender conceptos básicos para evaluar una empresa y su situación. Financiera, entender los estados financieros, los modelos de negocio, márgenes, rentabilidades e impuestos, así como entender sobre las diversas alternativas de inversión como las acciones, los bonos, bienes raíces y los emprendimientos. Todos estos conocimientos te ayudarán a construir un patrimonio sólido sin poner tu dinero en riesgos innecesarios o perder por querer conseguir ganancias extraordinarias en inversiones altamente riesgosas. Recuerda, la construcción de riqueza, más que una carrera de 100 metros planos, es una maratón de largo aliento, por eso construye paso a paso tu patrimonio pensando en el largo plazo. Muchas personas, cuando les preguntan sobre sus activos e inversiones, lo primero que mencionan es su casa o su vehículo, pero ¿acaso les generan algún beneficio económico o renta estos activos? ¿O por el contrario son fuente de mayores gastos? Es por eso la importancia de saber diferenciar correctamente entre activos y pasivos y buscar aumentar tus activos, porque son estos los que te generarán rentas. Y esta es la principal diferencia entre pobres y ricos, que los pobres no tienen activos ni patrimonio que les generen rentas, solo un empleo, lo que les condena siempre a vender su tiempo a cambio de un salario. Alcanzar el éxito financiero requiere de educación financiera constante, conocer sobre la psicología del dinero, gestionarlo, el pago de deudas, aprender métodos de ahorro, desarrollar tu capacidad para hacer dinero e invertirlo en activos que te generen ingresos pasivos. Solo aprendiendo y aplicando estos conocimientos conseguirás mejorar tus finanzas y construir tu patrimonio y riqueza. El éxito financiero, más que una meta, es un proceso continuo, el cual puedes conseguir siguiendo estos siete pasos que te ayudarán a alcanzar la vida financiera sólida y próspera que deseas. Coméntanos tus ideas sobre el tema. También te dejo algunos videos recomendados. Gracias por tu tiempo invertido. Hasta la próxima.